Las de 8 columnas, por Victoria Mira Lejos, martes 5 de septiembre del 2017, nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado, la jornada, Comisión Internacional de Derechos Humanos, hallar a los 43, la gran tarea pendiente. Se halla la Cámara al borde de una parálisis legislativa. Corrobora la Contraloría del INE Millonarios Despilfarros. ¡Ey! Milenio. Citan a Osorio en la Cámara para destrabar crisis. El PRI llama. Secuestradores del Congreso a PAN y PRD. Recurrirá al Poder Judicial. Excelsior. Congreso en fila hacia vacío legal. No habría mesa directiva en la Cámara de Diputados que llama a sesiones. Riesgo de que no se procese el Paquete Económico 2018. El Universal. Firma de Socavón, consentida del Gobierno Federal. Aldesa, recibe contratos por 24 mil millones de pesos en nueve años. 61% del monto se facturó durante este sexenio. Ganan gasolineras privadas 23% del mercado a Pemex. ¡Ey! Crisis en San Lázaro sin solución a la vista. Reforma. Registran frente el PAN, PRD y MC. Inscribirán hoy ante el INE la alianza opositora con miras a 2018. Atropella el Ferrari, ética de Cervantes. El financiero. Amenazan con cerrar la Cámara. Internacional. El país. El gobierno mexicano, acusado de desviar 192 millones de dólares a empresas fantasma. Una investigación periodística revela un esquema de corrupción que implica a diferentes instancias del Ejecutivo de Peña Nieto. ¡Hala! Entre 2013 y 2014, el Gobierno de México desvió 192 millones de dólares a empresas fantasma, compañías que no existen. Así se desprende de oa investigación el diario digital Animal Político y la Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. The Guardian. El Reino Unido está en el centro de una operación secreta de sobornos y lavado de 3.000 millones de dólares de Azerbaiyán. Los datos filtrados revelan miles de pagos encubiertos, incluyendo a políticos y periodistas europeos. ¡Ah! ¡Ah! Le Figaro. El final de las cabinas telefónicas llegará en el 2018. Debido a él aplicar la ley Macron para el crecimiento y las oportunidades económica iguales.